Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Y ahora toca quizá una hora más distendida, aunque también habrá su latigazo del miedo y de los días de pánico. Solo por curiosidad, Carmen, milenio3 con número arroba cadenaser.com, hay alguna pregunta así, solo por saber, sondeando, ¿no? Más o menos, ¿qué le interesa a nuestro público especialmente? Luego cribará Javier Pérez Campos y si de alguna forma os toca la varita, él es el que va a decir esto, pues saldrá vuestra voz, preguntaréis a todos o a quien queráis o lanzaréis una cuestión que de verdad a vosotros os interesa, elegiremos varias y en la tercera hora iremos haciendo ese Milenio 3 responde como mejor sepamos. Sobre todo para daros pistas, pautas concretas, algo que os interese, oye, Iker, oye, Javier, oye, Carmen, es que este caso yo quiero saber qué libro puedo o dónde tengo que ir para o en qué kilómetro de la carretera, yo qué sé, lo que podamos ofrecer. Muchas veces seguro que, bueno, haremos ganas de nuestra ignorancia, ¿no? Pero también a través de todos vosotros llegaremos a pistas y datos, porque aquí todos, todos tenemos derecho a investigar, a buscar. Pero solo por saber así cómo suena, ¿hay algún caso que se repita más que otros? Pues mira, nos preguntaban sobre cosas que yo creo que hasta Santi va a tener que estudiar. Si hay algo de conspiración en una serie de animación llamada Futurama, por ejemplo, también nos hablaban de Cortijo Jurado. Sí, muy interesante. ¿Qué ha pasado con Cortijo Jurado? Bueno, podríamos hablar mucho. Que sabían, además, que estaban haciendo una especie de hotel allí y que ya no se ha sabido nadie más. Pregunta tipo, ¿no? Y que nos puede preguntar, además, con la intensidad que él quiera, con voz, le grabaremos, Javi llamará a la persona y grabaremos su voz, su pregunta directa. Cortijo Jurado, pues fíjate qué interesante. Sobre humo. Hace 10 años que nos preguntaban humo. También nos preguntaban, personajes de humo, ¿qué ha pasado? Venga, perfecto, me encanta, me encanta. Muertes de Jan Slott y Philip Taylor Kramer. Perfecto. En extrañas circunstancias. Pueden dar casi lugar a programas enteros. Sí, aunque intentaremos responder en píldoras, ¿no? Porque si no... Sobre aviones Mirage. Sobre Gardo Prats, por ejemplo. Cinco aviones Mirage de una escuadrilla de seis del ejército francés caídos al mismo tiempo en las proximidades de Huelva. Bueno, va a ser... ¿Eh? Pues yo se lo conozco, ¿ves? ¿Sabes lo malo? ¿Sabes lo malo? Con estas preguntas. Que voy a demostrar a mí mismo una vez más, lo pongo que sé. Y eso es a veces molesto, ¿no? Y hay más y más. Bueno, bueno, fenomenal. Milenio3 con número, arroba cadenaser.com. En Twitter y en Facebook, nave del misterio. IkerGemines.com. Pues con todo lo que queráis. Y es el momento de una sección importante. Uno de los nuestros. Diego Marañón es un poco el portero del club en este caso, ¿eh? El que permite el paso o no. El que da el carnet o no. El que dice que no es uno de los nuestros, igual alguno sale que no es de los nuestros. Porque al final, bueno, si yo hablase de esto, amigos. Mundillo del misterio. Si yo hablase del mundillo del misterio, ¿llevo toda mi vida en él? Mejor que no. Y seguramente soy el peor ejemplo. Pero el mundillo del misterio es un mundillo especial. Y muchas veces, y lo sé de buena tinta, queremos saber qué hay detrás de los personajes que nos hablan del misterio. A mí me encantaba, y me encantan muchos grandes clásicos, ¿no? Y yo anhelaba con, jolín, qué hacía Benítez, qué pensaba, dónde viajaba, por qué esa fuerza, por qué ese entusiasmo, u otros personajes, ¿no? Y yo sé que eso, generación a generación, pues va surgiendo su interés. ¿Qué pensarán de verdad? ¿Cuándo sintieron el misterio auténticamente? ¿Qué otras preguntas que nos podéis hacer también vosotros más cotidianas os interesan? No es cuestión de hacer el Ola del misterio, pero es aproximarnos un poco más al Ola del misterio. Al final se acabará llamando así. Pero es un poco aproximarnos al ser humano, al alma que hay detrás de esa firma, de esa voz, de esa imagen televisiva, de esa vida dedicada a los misterios. Hemos elegido a alguien muy especial para el primer cuestionario. Porque para mí, tengo que decirlo, es uno de los tipos más geniales, más honestos, que yo he conocido en mi vida y he conocido unos cuantos. Yo le tengo un cariño entrañable y no hace falta precisamente que nos veamos constantemente, porque estamos ligados permanentemente. Estamos condenados a entendernos. Él ha tenido una serie de encuentros con el misterio. Hay leyendas sobre él de que no existe. Le llegaron a decir que era un computador humano. En fin. Pero lo dicho, es Diego Marañón quien calibra con su test un test como no hay otro en el mundo del misterio. Y que espero que disfrutéis. Desde ya, si queréis, en las redes sociales, decidnos a quién queréis para someterse a este test. No es una cuestión de polígrafo ni nada de eso. Es el test de Diego Marañón para ver si es uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Guillermo León Jiménez. Hay bastante, bastante, y lo voy a llamar de esa manera, de chapuza, la manera en que nos lo presentaron. Guillermo se ha quedado muy sorprendido. Estamos ante un problema, ¿eh? Que ha habido tormenta sobre Valencino de la Concepción, Centro Neurálgico de la Sana. Aquí yo he debido quedar casi como un solar. Guillermo está aislado completamente. Yo que tenía aquí mis papeles preparados sobre las noticias de los Onis, Siberia y demás, pues yo me he quedado totalmente, ya sabéis, concentrado. Ya, te has olvidado. Yo ni yo ni es que valga. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo creo que a partes iguales. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En una ocasión con el equipo de Cuarto Milenio en una grabación en Cali. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues el enigma de los platillos volantes. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Más que el lugar mágico me quedaría con época, alguna época pasada. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Quiero creer que hay algo más. ¿En su opinión hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Yo te diría que sí, estoy completamente seguro. ¿Qué hay más allá de la muerte? Depende de cómo lo entendamos. En la actualidad entender la muerte sería algo totalmente distinto a como lo han visto nuestros antepasados. Hay una huella digital en la actualidad increíble y yo creo que la muerte a partir de ahora tendremos que redefinir. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersicioso? Tampoco. Se comenta que Guillermo León no existe. ¿Qué opina usted? Es verdad. ¿Qué es la sana? Paso palabras. En nuestros informes, como ha mencionado, consta un extraño episodio ocurrido en el Templo del Sueño de Cádiz. Profundicemos en él. ¿Qué ocurrió? Pues todavía me lo pregunto, la verdad, porque me encontré con algo, viví algo que aún no sé exactamente qué fue, pero que a mí interiormente me puso la cabeza, como se suele decir, patas arriba. Fue un impacto bastante fuerte. Yo creo que hubo ahí un poco de apertura de la mente, algo más. ¿Cuál es la foto más extraña que ha recibido para analizar? Son tantas y durante tantos años. Mira, me acordaba de una fotografía que hay que siempre le llama la atención, que es de unas amigas de Barcelona, que se ve una chica que ellas aseguran que era una amiga fallecida. Este verano, y creo que posiblemente podremos verlo en esta temporada nueva de Cuarto Milenio, hay una fotografía que le pasaban a Javi Pérez Campos, en el cual se ve una persona que, bueno, su familia identifica con una persona fallecida. Y ese tipo de fotografías que no sabe uno cómo coger, ¿no? Son bastante extrañas. ¿En qué cree Guillermo León? Pues no soy una persona especialmente creyente. Creo sobre todo en el día a día y en el poder de las personas y de la humanidad para manipular su realidad diaria. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? ¿Te parece poco fregado estar semanalmente en Milenio III y en Cuarto Milenio? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Televisor en blanco y negro y más ingreseta. ¿A quién le encantaría haber conocido? Pues algún personaje histórico, pero ahora mismo no te sabría precisar. ¿A qué tiene miedo? Buena pregunta. A que llegue un día en que no tenga nada que hacer. Un libro y una película. Me quedo con Un Mundo Feliz. Creo que esta actualidad más que nunca y sobre todo para los que nos vienen en el futuro. Y una película, pues encuentro en la tercera fase, sin duda. Un pintor y un músico. No tengo predilección por un pintor en concreto. Me quedaría con esos anónimos artistas de las cuevas. Y un músico, bueno, yo que soy un loco, digamos, del cine, me quedo con el maestro John William. Acabemos con un vicio confesable. Pues sí, mi hijo de dos años, que me quita todo el tiempo del mundo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Esta música pone Jerei Martínez ahora y que ha sonado tantas veces en Millenio 3. Es Yulunga, de Ted Kandans. Y en el fondo es el recuerdo remoto de muchos ritos. Lo he contado mil veces. Pero es que no es casualidad que suene ahora. Tengo un maraño, compañero. Muy buena, Sikar. Hola otra vez. Nos encanta la sección. A todos, a todos. Vamos a aprender cosas, ¿verdad? Vamos a saber más. Pero Guillermo León, que es bravo, tiene mucho arte, pues se mantenía ahí firme. No, 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 no. Te acabo de contar qué vio en ese temblo del sueño. Tú has visto que he insistido, ¿eh? ¿Eh? Y no ha habido manera de sacarle exactamente qué es lo que veo. Yo todavía no lo sé, a mí tampoco me lo ha contado. Tú no lo sabes, ¿no? No. Pero le has dado carné vía verde, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de los nuestros de pura cepa. Uno de los nuestros al 100%. Una cosa antes. Seguro, eres tú poniendo voz de Guillermo León y realmente no existe. Porque puede haber conspiración. Oye, muy buena esa. Hay muchos personajes que se están pidiendo ya, ¿eh? Para el test. Dime algunos nombres. José Manuel Nieves, Santiago Vázquez, Enrique de Vicente. Míticos, míticos, míticos. Todos tienen que someterse a uno de los nuestros. Y además, Diego, irá variando preguntas, ¿no? La idea es entrar a fondo en el alma de nuestros amigos milenarios más célebres, ¿no? Claro, por supuesto. Cada uno tendrá su parte de cuestionario personalizado. Pero también, como te decía al principio del programa Iker, yo creo que va a ser muy interesante ver como muchos de ellos, unos con una mente un poco más escéptica, otros más dados a creer en todas estas cosas un poquito más sobrenaturales. ¿Cómo responden, por ejemplo, a que hay más allá de la muerte? ¿Cómo responderá eso, qué sé yo, Enrique de Vicente? ¿O cómo responderá José Manuel Nieves? Para Enrique tienes un par de horas, ¿no? De test. A veces tengo miedo de lo que me espera Iker. Pues fíjate, te voy a contar una pequeña historia, Diego, entre tú y yo. Tú escucha esta música, ¿vale? Vale. Guillermo León, uno de los nuestros. Buenas noches. No veis cómo no existe. No está, es que no existe. No veis cómo no existe. No existe, ha oído. Directamente se ha teletransportado a otro lugar en la sana. Paso palabra, decía. Buenas noches, amigo. Muy buena madrugada, ¿qué tal? Tú sabes por dónde voy con esta música, ¿verdad? Yo, yo te quiero mucho, pero sabía que ibas a poner yulunga y me vas a dar la noche. Escucha. Carmen aquí está aplaudiendo porque es el mayor crack de los cracks Guillermo León. ¿Por qué dice esto Guillermo León? Escuchad, escuchad. Yo acababa de escuchar esta música, acababa de adoptarla en mi alma. Esto que puede parecer anécdota y vamos a aprender muchas cosas, no es casual. Yo tuve una experiencia muy fuerte, muy intensa y quizá un día la contaré. Todavía es que no sé bien lo que me pasó, pero lo he dicho algunas veces en Altamira, con esta música a solas en la caverna de Altamira. Sentí un flash como no he sentido en mi vida, impresionante. Mi conciencia se abrió, entendí cosas y otras las desentendí, pero desde luego nunca he sentido algo parecido. Entró un Iker Jiménez en esa caverna y salió otro transfigurado. Todavía sigo preguntándome cosas, pero sé que yo he cambiado. Esta música, esta en concreto me acompañaba, era mi única compañía dentro de la caverna. Y andábamos en otro lugar, que en el fondo era consecución de los mismos anhelos y sueños del ser humano. En los templos del sueño de Cádiz, en el subsuelo de la ciudad trimilenaria, la gente acudía para sanarse, para hablar con los sueños. Los antiguos, qué bonito, decían, he visto un sueño, no he tenido un sueño, he visto un sueño. ¿Y sabéis por qué? Porque los antiguos decían que los sueños no eran nuestros, no nos pertenecían. Los sueños era verlos, los sueños era algo ajeno a nosotros, pero que cada noche nos hablaba. Estábamos en el templo del sueño porque había extraños fenómenos en ese lugar. No nos extrañaba, estaba todo el equipo. Allí estaba Guillermo León, nuestro amigo, nuestro querido y entrañable amigo en tantas aventuras. Y yo hice una cosa. Dije, Guillermo, ponte estos cascos, escucha Yulunga, vengo impresionado. Guillermo escuchó esta música, pero luego hizo algo, no sé si por error o no. Se marchó solo por el subsuelo de Cádiz, por el templo del sueño, por el asclepeyon. Esta música, su única compañía. No estoy mintiendo, ¿verdad, Guillermo? No, no, desde luego. Y además lo pensaba contar, que ahí la clave, el culpable fuiste tú en esa ocasión. Pues en parte me alegro porque fui tu introductor, sin quererlo, ¿no? Porque sabíamos que la música no es que uno imagine qué manía, que el explicacionismo. No es que uno ensueñe y con cosas que no existen. Es que uno ve mejor lo que está y no se suele ver. La música ayuda a este paso. Y yo sé que es tremendo, pero es que tú en ese templo del sueño, y yo pongo la mano en el fuego por Guillermo, como por cada uno de los nuestros, ¿no? Sé muy bien. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cómo estaba Guillermo? Sí, sí. ¿Puedes hacerme una foto? Pues mira, Guillermo yo recuerdo que se fue, no sé todavía por qué. Es verdad que empezó a dar una vuelta él solo. El resto del equipo estábamos recogiendo las cosas. Son catacumbas. Algunos acabamos de grabar algunas entradillas. Estábamos ya ultimando las últimas cosas para la televisión. Y de repente vemos que sale Guillermo completamente pálido. Dice que se ha encontrado con algo que no lo sabe explicar y que quiere salir de ahí, que quiere salir de ahí. Y no volvió atrás. Y yo esa cara, ese rostro lo reconozco en otros testigos. Es la cara de haber sido impactado por el misterio. ¿Qué te pasó, amigo? Pues yo recuerdo que fue, si no me equivoco, me corregí la segunda noche, la segunda madrugada de que estuvimos allí. Y ya era bastante tarde porque estaba todo el equipo recogiendo y tal. Y lo que comentaba Iker, que se me acerca con el iPod y tal. Y me dice, Guille, cojante esta música, que quizás sea la que utilice para el reportaje, y date una vuelta por la sala. Yo cogí y me di una vuelta por aquella sala donde habíamos estado esas dos noches grabando, buscando... Bueno, aquí pasaban unos extraños fenómenos que inquietaban al dueño o a la persona que gestiona aquel yacimiento. Y bueno, ya estábamos prácticamente para irnos, ¿no? Y recuerdo que llevaba la música de Yulunga. Nunca la había escuchado, por cierto. Y prácticamente llegando al final de la sala, del recorrido, pues yo vi... Bueno, lo estoy viendo ahora, claramente. Una especie de figura, una sombra bajita, yo diría que como la altura de un niño. Y qué pasó frente a mí. Yo creyendo, bueno, que sería algún compañero que se había quedado rezagado, alguien de sonido que estaba por allí. Pues me acuerdo que había una pequeña escalera, subí los escalones. Yo, vamos, lo juro, creyendo que allí me iba a encontrar con alguien del equipo. Y allí no había absolutamente nadie. Y en ese momento, no sé por qué, y yo estoy curado de espanto, tú bien lo sabes. Sentí una presión enorme en la parte de atrás, en la cabeza. Y miré para... Bueno, me di media vuelta. Poco a poco me fui yendo, pero al final es que tuve que salir corriendo. Porque es que aquello fue algo... Yo no lo puedo describir, ¿no? Pero lo más aterrador de mi vida, vamos. Yo no me olvido de ese regreso de mi amigo, ¿eh? De mi compañero Guillermo, transfigurado, transfigurado, transformado. Además, resulta que la primera persona que me encontré, porque el camino de vuelta se me hizo eterno, y eran unas pocas decenas de metros, pero había que subir y bajar algunos niveles, fue contigo. Y yo salí, bueno, yo no quería estar... De hecho, salí del sitio durante un buen tiempo. Después regresamos, me hiciste regresar, cámara en mano. Estuvimos comprobando sobre todo las cámaras de seguridad que habíamos puesto por todo el recinto. Y vimos que te habíamos grabado con esas cámaras de seguridad, cómo subías los escalones. Fue la sorpresa, porque alguien del equipo me dice... Sergio. Oye, pero es que aquí... Es verdad, que estaba grabado por las cámaras. Pero qué mala suerte que hay un ángulo que no recogía la parte donde yo vi aquello. Un ángulo muerto, sí. ¿Sabes lo que ocurre, Guillermo? Y creo que hablo por muchos miles de personas ahora mismo, y yo creo que en esta sección nos vamos a desnudar todos un poco, ¿no? Si nosotros hemos preguntado tantas veces a tanta gente, si hemos metido los alicates en favor del misterio y lo que creemos, ¿no? ¿Cómo vamos a disimular con lo nuestro? ¿Cómo vamos a ser valientes cuando hemos vivido experiencias? ¿Qué problema hay en contarlo? Y resulta que, como tantas otras veces, la verdad no merece ninguna máscara ni maquillaje. Cuando alguien habla congojado de verdad, transfigurado por lo que le ha pasado, ¿eso se transmite? Se transmite de una forma que no hay efecto de sonido, no hay película ni ciencia ficción. Tú le estabas contando ese encuentro y estabas pasándolo mal, estabas viendo de nuevo la figura. ¿Que si hiciésemos una diapositiva, que era un niño? Yo diría que por la talla, por la estatura, era un niño. Y lo que más me sigue llamando la atención, porque la veo perfectamente, es que si hay algo igual que veo ahora mismo lo que tengo delante mía, aquello transmitía una sensación de que era tan real, que de tan real que me supuso, me dio miedo, que no sé cómo explicarlo. Hay que decir, además, que nunca sabes cómo vas a reaccionar ante el misterio. Lleves muchos años investigándolo, no lleves ningún año, seas una persona normal, seas una persona que está interesada en el misterio, en los fantasmas. Y yo recuerdo cómo Guillermo esa noche tenía que dormir con nosotros en el hotel que habíamos cogido en Cádiz para descansar todo el equipo. Eran ya altas horas de la madrugada, no sé si tres y media, cuatro, si no recuerdo mal. Y le dijimos, bueno, aquí llevamos tranquilamente al hotel, nos tomamos algo, nos cuentas, te tranquilizas, porque estaba muy nervioso. Y dijo, no, cojo el coche y me voy a mi casa. No puedo quedarme en el hotel, estoy demasiado nervioso, me tengo que coger el coche y me tengo que ir a mi domicilio, como si él se sintiera protegido en su cama, con los suyos, en su casa, después de vivir algo tan impactante. Que es que además es como el retrato del que ha vivido lo daimónico, lo impactante. Nunca me habrás dicho la palabra daimónica. Estaba con nosotros Manuel Pimentel, el exministro y gran investigador, editor de la arqueología. Estábamos todos impresionados y vimos con un amigo nuestro, y hay un código interno, ¿no? Entre nosotros bromas con esto lo justo, claro, evidentemente, o ninguna, imposible, prohibido, pero es ese algo que hemos visto en tantos testigos. Y sería Javi Pérez Campos. Y ahora vamos a hablar de algo parecido, de los días de pánico. Nunca mejor dicho, la realidad daimónica, que para quien no lo entienda, vamos a intentar ir explicándole en diferentes semanas. Es un concepto no nuevo, es un concepto antiguo y nuevo a la vez, pero que es justo el retrato de lo que dice Guillermo León. Al final de unas catacumbas, en el sueño profundo del tiempo, en la trimilenaria ciudad de Cádiz, en un suelo que ha visto a fenicios, romanos, ha visto a tantas culturas que se juntaban ahí durante siglos para invocar a los dioses del sueño. ¿Por qué elegían ese sitio? En ese sitio, al parecer, pasaban cosas, estábamos para captularlas. No las capturamos realmente. Pero uno de nuestros amigos se encuentra con un niño que esperaba, de alguna forma. Más daimónico imposible, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa, Guille, hombre acostumbrado a la informática, hombre no especialmente crédulo, y sin embargo, ¿aquello te hizo cambiar algo en tu vida? Pues yo creo que sí. Yo creo que me hizo ver a ciertos temas del misterio de otra forma. Y bueno, ya te digo, no sabría explicar la sensación de aquello, de aquella noche, pero por ejemplo, ahora con la música de Yulunga, pues vaya, es que lo revivo una y otra vez. Ha vuelto esa imagen a tu mente. Sí. ¿Quiere decir, por tanto, que la música es transportadora, como bien sabemos en Milenio? Yo lo comprobé aquella noche, de luego, con la música. Abre, abre canales, ¿no? Abre percepciones, lo saben todos los sabios, ¿no? Y además te diría una cosa, ahora que, bueno, estamos en plena madrugada y si nuestros oyentes quieren hacer una prueba, además es porque aquella sala no estaba muy iluminada, la sensación de ir por un sitio oscura y encima escuchar algo con los auriculares te aísla un poco más y parece como si no vieras. No sé cómo explicarlo, pero que lo prueben nuestros oyentes porque es así, te da más pavor todavía si te encuentras algo. Estamos experimentando con la música siempre, ¿no? Y sé que muchos oyentes en la cama, en el coche, escuchándonos donde sea, cuando suelen las músicas, cuando llora y las pone, cuando no él las pone, no es porque sí. Cuando suena esto en mitad de la noche rasgando el tiempo, no es porque sí. Es como si en los sonidos hubiese algo inmaterial, como todo lo importante, que nos reconecta con esas cosas que andan escondidas. Quizás si Guillermo no hubiese llevado esa música, ese niño sea lo que sea, no se hubiese aparecido. Qué fácil es acudir a la sugestión, ¿no? Por la sugestión no se aparece un niño que parece físico, desde luego. Vamos a intentar ser muy honestos con todos vosotros en este uno de los nuestros. Y los nuestros son valientes. No se rajan. Están ahí. Lo cuentan. A veces con bandas sonoras tan cloresas como Yolunga, con la que damos un saludo muy grande a un valiente, a uno de los nuestros desde hace mucho tiempo y que sigue así durante muchos años. Guillermo León, querido amigo, camarada, otro día nos cuentas qué es la sana, ¿vale? Otro día os cuento qué es la sana. Oye, que encantado de estar aquí en esta temporada también con vosotros. Y hazme un favor. Ya que has puesto Yolunga, antes de acabar el programa, ponte un poquito de Muffinger Z. Y explícalo del blanco y negro, que la gente no lo entiende. Bueno, sabes que yo soy fan también, ¿no? No, que va. Un abrazo grandísimo, Guillermo. Venga, un abrazo. Esta es tu casa, un abrazo. Un beso a Teguilla. Hasta luego. Esta es Yolunga, ¿eh? Esta es Yolunga. Claro, Lisa Gerard quiso expurgar material antiguo, mezclarlo a su forma, darle forma. También Yolunga tiene otro nombre para el propio grupo, para ver el campdance, que es Danza de los Espíritus. Pero estamos muy serios, ¿no, Diego? Yo creo que aquí lo que vamos a aprender es ese otro lado. Ese otro lado que acompaña en la vida del investigador. Algunos nos contarán cosas, otros serán más comedidos. Pero esperamos que las cuenten y que para eso está la sección. Oye, ¿y tú cómo te has quedado sabiendo que Guillermo vio algo tan físico y tan imposible? Yo llevo bastante tiempo tuiteando casi mano a mano cada programa con Guille y te aseguro que de Guille también ya casi me sorprende bastante poco. Es tan grande, tan grande. Queda un secreto, ¿eh? Sí, sí, lo sé. ¿Qué es la sana? Ha pasado palabra. Te voy a contar otra cosa más dura. Un día contaremos cómo nos conocimos Guillermo y yo y entonces todos, perdona, pero vais a alucinar. Diego Marañón, compañero, que es un placer. Por cierto, ¿hay más nombres, más sugerencias, más cuestiones? Para, bueno, pues para que el señor Diego Marañón, el hombre que autoriza ser uno de los nuestros, se ponga en marcha? Pues sí, mira, Nuri te dice Nacho Ares, Gaona, Cabrera, Begoya Cebrián dice ¿qué tal nuestro? Juan G. Vallejo, que le echan también grandes nombres, sí, señor. Le echan también de menos. Pues sí, estaría muy bien. Que tú y yo que nos tenemos que someter, pero no. De momento quedamos fuera. Nada, nada, esto no va a conocer. Nosotros tenemos que conocer a uno de los nuestros. A nosotros ya nos conoce mucho. Ya contamos muchas historias. Nacho Ares, que está muy lejos, muy lejos ahora mismo, le mandamos un abrazo enorme, un abrazo con la danza de los espíritus, con toda la fuerza, un abrazo grande, 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 para uno de los nuestros, para Nacho Ares. Y en fin, esta va a ser la novedad, una de las novedades, vamos a aprender. ¿Nos van a sorprender? ¿Van a decir cosas muchos investigadores que no esperábamos? Al contrario, ¿tú apostarías por alguno, Javi? Aparte de que tú pasaras por ahí, me imagino. Digo yo que te pillara por banda Diego Marañón. Pues yo apostaría por Diego Marañón también, sería muy interesante ver a Diego Marañón invitándose a sí mismo. Nos lo han dicho. No está mal, no está mal. Eso lo han dicho también. ¿Y quién hará el cuestionario al encuestador? Lo preguntaba Miguel Ángel. Es imposible. Eso implosiona la situación, es imposible de hacernos. Bueno, aquí no hay nada imposible. Solo puede implosionar o con Enrique de Vicente y con Pablo Villarrubia. No hay más, no hay más sentido. El test puede saltar hecho añicos. Diego, amigo, hasta mañana, que también tienes una sección en Cuarto Milenio. Estás puri empleado este año, amigo. Pero ya sabes, como se suele decir por aquí arriba, Sarna con gusto no pica. Nos vemos mañana, Iker. Un abrazo grande. Y ahora vamos a cambiar otra vez de tercio. Hay una película que decís que da miedo, esta de... Yo digo La Conjura, luego me dicen que si no es La Conjura o no es Expediente Warren, La Conjura, no lo sé. Sí, sí, Expediente Warren, La Conjura. La música tiene un que sé yo que no sé qué, que no sé, no sé, densa. Porque ocurre cuando se meten determinadas frecuencias, cuando uno está en determinados campos. Hablando de campos, Javi, vamos a meternos en esa pequeña sección de hemeroteca, como si fuera un cubículo. Pero no para contar los casos que ya conocéis. El reto, uno más, es casos que tuvieron pánico social. Muchos de ellos no se descifraron, quizá podamos dar alguna solución. Pero, por ejemplo, Javier Sierra nos recordaba en la redacción que aparecía una sombra, por ejemplo, en un pueblo de Badajoz, Valverde de Leganés. Y había hasta pintadas en las paredes. Eso sí que es impactante, ¿no? Pintadas por miedo al fantasma o acusando al fantasma. Y al final el fantasma no era nadie, no era ninguna broma. Alguien o algo de forma espigada, extraña, monje, le llamaron, se paseaba por esa localidad. Pero ha habido muchos casos que han llegado eso al factor pánico social. Vamos a aprender de ellos. viajamos rápidamente en el tiempo y en las emociones. Esta sección que recupera nuestra historia y que nos hace indagar pasó en nuestra tierra y se llama Días de Pánico. El monstruo de Penamoa. Lugar Barrio de Penamoa a Coruña. Fecha Septiembre de 1985. Tipo de fenómeno Aparición humanoide. Estamos escuchando el momento en que una excavadora derriba la última chabola del poblado de Penamoa en la Coruña. El lugar, desde hace más de un año, es un enorme descampado de varios kilómetros que permanece solitario y apartado de la gran urbe. Con este último derribo han acabado con 30 años de conflictos urbanos, tráfico de droga, problemas de salubridad, pero también ha servido para sepultar para siempre una vieja historia de pánico social de la que justo esta madrugada se cumplen 28 años. El 7 de septiembre de 1985, varias cabezas de ganado de algunas familias de Penamoa aparecieron brutalmente descuartizadas en sus improvisados corrales. Otras permanecían en el suelo inmóviles con una última mirada de horror. Posteriormente, los análisis veterinarios acabarían dictaminando que estaban exsangües como vaciados a través de dos pequeños orificios que permanecían ocultos en su yugular. Precisamente esa misma mañana del 7 de septiembre, varios vecinos habían compartido una extraña experiencia. Durante la noche les había alertado un desagradable sonido, como un quejido angustioso y lastimero que iba recorriendo las oscuras callejuelas del poblado. Uno de los habitantes aseguraba incluso que al asomarse a la ventana había visto cómo surgía una potente luminaria de color blancuzco que acabaría perdiéndose entre unos matorrales. Y es a partir de entonces cuando las cerca de 300 familias que vivían en Penamoa sintieron el miedo muy de cerca. Algunos llegaron a ver una figura pardusca que se camuflaba entre la maleza, otros se vieron afectados por la muerte de sus animales y mientras, la mayoría se encerraba en sus casas al oscurecer viéndose incluso obligados a abandonarlas temporalmente. El miedo fue tal que hasta 30 hombres tuvieron que lanzarse al monte cargados con escopetas y puñales. Durante esa batida en concreto, los improvisados cazadores acabarían abriendo fuego contra el monstruo que, según ellos, había surgido casi de la nada ante sus ojos. El caso parecía tan sólido que llegó a copar las principales páginas de los diarios locales. Así narraba, por ejemplo, el ideal gallego una de esas batidas que se organizaron contra el monstruo. A las 11 de la noche, la luz que se mueve como un zombi acababa de ser vista en el barrio. Más hombres se lanzaron en su persecución y, según tres testigos, el mono tenía ojos grandes como tazones y muy brillantes. Le dispararon varios tiros y desapareció en medio de una nube de polvo. Tras varias semanas de angustia, el ser de Penamua se marchó exactamente igual que llegó, sin dejar rastro, y con el tiempo todo volvió a la calma habitual. Pero, como decía al principio, esta noche se cumplen exactamente 28 años de aquel suceso. ¿Es posible que alguien recuerde aún hoy aquellos días de pánico causados por el monstruo de Penamua? El ser de Penamua, la sombra de Penamua, el mono, el simio, se llevó a decir, se pensó incluso en un animal perdido de un circo, en una zona marginal, una zona delicada en la coruña y lo raro es que es de los pocos casos donde hay batidas buscando a ese ser. Aquí lo interesante es ir un poco más allá, por supuesto, si alguien sabe algo, nos puede informar de algo, esta sección está abierta, el programa lo hacemos entre todos, las vías de contacto ya las conocéis, Nave del Misterio en las redes sociales, Facebook, Twitter, milenio3 con número arroba cadenaser.com La repito varias veces esta noche, para que todos desengrasemos, ser de Penamua, bueno, hemos lanzado el anzuelo, hemos sacado la hemeroteca, ¿qué pasó con...? Mira, lo extraño además de este caso es que las diferentes visiones que hubo del ser, los diferentes testigos hablaban de distintas formas, primero hablaban de una especie de luz, una especie de luminaria que se dejaba ver a través de los matorrales que inundaban la zona, ¿no? Posteriormente, otros vecinos hablan de algo blanco, dicen una especie de sábana que parece que va como volando, recorriendo esas callejuelas, sin ninguna forma en particular, a la que llegan a dispararle en varias ocasiones, algunos de esos cazadores incluso aseguraban que dieron a esa figura que no dejó ni un rastro, no dejó sangre en la zona. Algo como que flotaba, algo al aire, al burde. Eso es. Es muy curioso, Javi, porque ahora mismo me he quedado sorprendido, yo no sabía este dato concreto, pero hay varios casos importantes en España de este tipo de apariciones que a mí sí que me impresionaron al entrevistar a los testigos en el lugar de los hechos, por ejemplo, en el puerto de Alesias, en Cantabria, Renault 4, 1991, vuelta de una obra, una persona que está organizando allí las obras, y dice que se cree que es una bolsa de basura. ¿Os imagináis en el coche? Claro, un puerto como el de Alesias, ¿eh? Y que las luces dan una bolsa de basura y tú imaginas que es una bolsa de basura y la bolsa de basura empieza a irse hacia un lado de la carretera y de repente lo que hay en el arcén es un hombre, un hombre como encorvado que te está esperando, ese es uno de los casos. Otro en Mallorca, una pareja que luego de Mars tendrá la pesadilla terrible de ver en su propia casa, su gestión o no, algún tipo de forma extraña apareciéndose en una de las ventanas, pero que al llegar a ella lo que ven es otra sombra que casi describen como una manta acercándose. O sea, que eso que parece absurdo ha pasado en otras ocasiones. Y el detalle de que se transforma, de que parece que de repente adquire una forma concreta, ocurría también en este caso del monstruo de Penamoa. Para que veas, el detalle aparece, por ejemplo, publicado en aquellas fechas en el Ideal Gallego y dicen los vecinos decidieron montar guardia para dar caza a esta extraña aparición, descrita como una luz blanca y resplandeciente por algunos y como un alma satánica que toma distintas formas por otros y denominada por todos como el mono. Y una de esas imágenes tremendas también que ofrecía este relato periodístico que se nos ofrecía en el Ideal Gallego es la de un hombre, un hombre anciano, enjuto, esperando con su garrota, con una gran barba blanca, a las puertas de la casa, a las puertas de su propia casa, montando guardia. Él es el patriarca de una familia gitana que vive en una de esas casas humildes del poblado de Penamoa y que durante la noche él se apoda el rey y le dice a su familia todos a echarse y ese fantasma que venga a buscarme a mí. Y decía el periodista que al final esa noche en concreto el mono no apareció. Has hablado incluso con compañeros que esto es muy interesante con personas y aquí hay que ayudar todos a Javi Pérez Campos si queréis participar en esta exhumación de restos periodísticos si sabéis algo si podéis dar algún dato ya sabéis todos cómo conectar con el programa hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra misión es rescatar todo esto que no se olvide traemos casos que quedaron en la incógnita pero que vivieron muchas personas a la vez. No es un testimonio individual hubo un desarrollo del concepto del miedo en una barriada en un pueblo en una ciudad y claro hemos tenido que acudir a algunos amigos para saber algo más de una historia que se dejó de informar de ella radicalmente. Sí, la historia poco a poco fue quedando en el olvido otras noticias mucho más importantes fueron haciendo sombra a este suceso y por eso hemos hablado Iker con Ángel Varela y con Pemón Bouzas dos buenos periodistas de la zona y amigos del programa que nos han relatado un poco casi en primera persona alguno de ellos había vivido también esa época siendo muy joven recordaba por ejemplo las tertulias en los bares relatando lo que había ocurrido la noche anterior y ellos nos hablan un poco de ese fenómeno sociológico y también de lo que ocurrió al final de esta historia. La verdad es que en aquella época era un lugar un poco extraño y ahora es un parque ya no existe ese lugar empezaron a aparecer algunos animales muertos y supuestas también visiones de una especie de humanoide que se movía de una manera extraña y demás. Incluso hubo batidas de gente armada que tenía permiso para poder hacer la espera a ese ser y según cuentan las crónicas incluso les dispararon pero a pesar de los disparos ese ente ese ser volvió a aparecer en repetidas ocasiones y de hecho no se sabe cómo se solucionó dejó de aparecer y nunca más es decir sigue siendo un misterio. 1347 además este año este año queremos innovar en muchas cosas vosotros nos estáis diciendo que os guste y que no porque al final hacemos el programa para vosotros pero a mí sí me ha supuesto un impacto enorme y hemos hablado de ese trabajo varias veces Realidad de Mónica editado por Atalanta publicidad no es ninguna en el sentido de que es verdad que primero lo hemos comprado y segundo que nos ha impresionado es normal además que Atalanta haga este tipo de libros que son muy sorprendentes muy iniciáticos no conocíamos la obra de Harbour cuando uno va a esa especie de biblia de lo misterioso o un intento de hacer un mapa de lo desconocido desde la antigüedad se habla y explicaremos aquí haremos si queréis si os apetece con ese mismo especialista una serie de casi entregas de filosofía del misterio ¿en qué sentido? en ver lo que sabemos a nivel filosófico de estas cosas las matanzas de ganado las mantas que se transforman en otra cosa las cosas absurdas e increíbles no son del barrio de Penamua del 85 ni son del siglo VII con los revenants es que desde que somos personas hay testimonios de esto clavados por el mismo patrón un patrón absurdo impredecible teatral se manifiesta algo que luego se marcha nos deja con la incógnita quizá porque hay una lección que aprender no lo sabemos pero es que luego nadie captura ningún animal un simio un golila os imagináis en una zona urbana hubiera sido capturado si lo hubiera visto no las noticias se van como vinieron es más el barrio de Penamua ya no existe pero el recuerdo del mono del simio del ser de la figura esa es eterna es un arquetipo ahí está la sombra en fin el resumen es que nadie supo nada de este ser vamos a intentar echar el guante a esas historias Javi tienes muchas en tu faltriquera y se pueden proponer nos quedamos sorprendidos ¿no? ¿cuántos pueblos pasaron miedo? ¿cuántos pueblos fueron escenarios para pam la realidad de Mónica aparecerse algo que no es ni de aquí ni de allá que no sabemos qué es que nos quiere decir algo que se lo he dicho a los abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos que sigue siendo la misma incógnita que nadie lo entiende y que luego se marcha y también Iker cómo impacta en la sociedad de la época cómo la gente reacciona de la forma más insospechada posible y cómo al final incluso se producen denuncias presencias de las autoridades oficiales a veces se convierten también en testigos de esa realidad de Mónica y algunas veces incluso lo veremos intentan dar parte explicar algo que aparentemente es inexplicable en el caso de Penamó por cerrarlo hubo cartuchazos hubo disparos hubo postas pero lo que decían llegó a ver testigos de haber disparado contra esa figura huidiza y que los tiros no hicieron ningún efecto y llegaron a darle de hecho algunos de esos cazadores según nos relataba por ejemplo Ángel Varela cuando lo entrevistábamos para el programa nos decía que efectivamente habían visto cómo esos disparos atravesaban a la figura y sin embargo no había quedado ni rastro de él ni siquiera huellas no hubo huellas que pudieran dictaminar qué tipo de animal o de ser era aquel así que al final fue algo efectivamente huidizo y que parecía de hecho formar parte de esa realidad ahí Mónica de la que hablaba ¿sabes lo que decía un gran investigador John Kill del que aquí hemos hablado muchas veces? él decía que había que tener mucho cuidado con el misterio con este tipo de misterios porque atrapaban al investigador lo envolvían en su espiral y un día le preguntaron a John Kill ¿por qué pasa esto? ¿por qué la gente ve cosas y luego no está la huella? ¿por qué ocurre esto y no está la prueba? primero Kill decía que se reían de nuestras pruebas de nuestro concepto de pruebas y segundo explicando de estos visitantes entre comillas ángeles ayer extraterrestres después entidades hoy no lo sé él dijo una frase muy inquietante pero es que la dijo en 1968 rió y el periodista que la entrevistaba le dijo señor los visitantes los ovnis son físicos pero no dejan huella y dijo ¿es posible? ¿eso es real? ¿qué ocurre? y riendo se respondió y también algunos no son físicos y sin embargo dejan su marca con lo cual el entrevistador al final ya no sabía en qué mundos estaba John Kill pero John Kill estaba en otros mundos muy diferentes al común de los mortales por cierto Guillermo León que tiene un encuentro que variando la sombra variando la medida variando el lugar prácticamente es lo mismo o sea alguien racional normal por mucho interés que tenga en el misterio de repente se le cruza algo absolutamente inexplicable le deja shockeado estoy en shock decía Guillermo ¿te acuerdas Carmen? allí en el Templo del Suen estoy en shock él hablaba de otra muestra que es cuando las cámaras captan esto le preguntaba Diego Marañón en su test por una fotografía y yo veía la fotografía un grupo de muchachas de Barcelona es que la tengo si me dicen una sola foto una sola de las miles que hemos analizado es la de ese grupo de chicas que están en una boda si no me equivoco y de fondo junto al hombro de una de ellas es que estoy viendo la risa la imagen hay una figura una cara humana el espanto del grupo de chicas y a la vez la emoción cuando reconocen a una que no estaba una que se había matado en un accidente de moto poco antes una que siempre las acompañaba y una de las fotógrafas si no me equivoco dijo es como si ella no hubiese querido faltar a la boda de su amiga fotos de ese tipo volverán mañana en Cuarto Milenio y una que decía Guillermo que le había dejado también en shock se va a desvelar mañana no sé por qué se ha impresionado tanto ¿no? bueno sobre todo por la historia y por la imagen que nos remitía con esa historia es una chica que está con una niña están de vacaciones y es una fotografía como otra cualquiera hasta que se dan cuenta que atrás hay alguien y a ese alguien lo identifican con una persona Yerén nos ha matado pero bueno vale que era su hermano él mismo se toca el pecho porque ha sido un infarto era su hermano y lo habían asesinado y lo identifica perfectamente por la postura que pone en la fotografía mañana mañana la veremos la postura se repite sí es más ella nos manda una fotografía para que veamos cómo posaba su hermano siempre de la misma forma era una pose que él tenía como habitual cuando le hacían una foto bueno mañana lo vemos mañana lo vemos entre otras muchas cosas a fin Yerén no haces estos sustos cambia el tercio amigo vámonos con los últimos mensajes vámonos con algo de respiro porque hemos entrado nunca mejor dicho en ese umbral entre lo de Guillermo lo de Penamó y lo de la foto nos ha entrado otro umbral vamos a ir saliendo poco a poco de él pues vamos con los últimos mensajes de la noche Dark Boss nos decía me parecen fantásticas las nuevas secciones renovarse o morir mi más sincera enhorabuena Pedro Naveira alucinando al escuchar un reportaje en Milenio 3 sobre una aparición en Penamoa en La Coruña en 1985 justo al lado de mi casa Aaron Rodríguez no tiene similitud este tema con el famoso chupacabras de Tenerife de los años 70 bueno a mí fíjate eso me parece inquietante yo no conocía el dato si había oído hablar y había registrado como un caso clásico de los 80 porque estuvieron los famosos aparecidos de Vegas de Coria te acuerdas y todo eso es decir hubo un clima ahí de varios casos pero no recordaba ese elemento extraño cabezas de ganado descuartizadas y chupadas llegaron a hablar algunos medios del chupacabras de Penamoa precisamente también porque empezaban a llegar esos casos también de Sudamérica donde ocurrían cosas muy parecidas otros hablaban de meigas malas de alguna vecina que había echado una maldición en fin era un clima un caldo de cultivo muy especial pero me da mucho más el tufo real eso de las meigas y demás en el sentido de que justo diez años después en Puerto Rico se empieza a hablar de los ataques ha ganado y sin embargo los teníamos mucho antes mucho más cerca Alejandro Cauda me dice el monstruo de Penamoa vivo a unos dos kilómetros del lugar mi abuelo me habló sobre eso no hace mucho nos dice que es de La Coruña también como no podía ser de otra forma empezamos temporada con nuevos milenarios eso me encanta eso me encanta porque al final es y en un día repetimos tan un poquito gris para muchos oye la fuerza y la luz vital la que se impone siempre Isaac Raúl nos decía por favor mandadle vuestra bendición a un nuevo milenario que nació en agosto en Concentaina en Alicante que se llama Isaac y que ya aunque dormido en su cuna escucha de fondo el primer programa de la temporada tremendo nuestra bendición milenaria y además un buen amigo me hablaba hace poco os iré dando datos de un niño que estaba malito y sus padres bueno pues buscaban una solución nos llegan algunos casos tremendos y nosotros siempre vamos a dar argumentos y vamos a potenciar como hemos hecho tenemos un micrófono tenemos responsabilidad y nos da mucha pena que haya gente que lo pasa mal y una forma de ayudar ya que la solidaridad por fortuna también está ahora mismo más de moda que nunca y nos parece bien es anunciar es dar voz es dar micrófono a actitudes y problemas que sí que nos parecen importantes iremos dando información como siempre Guillermo en las redes sociales pone casos muy concretos porque nos han llegado el del niño de la médula el de la niñita de hace unos meses este otro niño que tiene un problema cerebral importante y sus padres no saben qué hacer no tienen ayuda hombre por supuesto que milenio y el ser milenario también es eso pues mira más milenarios Raúl y Paula que se casan el próximo sábado bueno mucha suerte y aunque estén en la boda que se pongan milenio 3 hombre que lo pongan si no en toda la boda en vez de la música milenio 3 con Guillermo León mucha gente también algunos nos escriben desde hospitales y otra gente que nos escribe desde guardias que están haciendo sus respectivos trabajos pues nada o sea que notamos que va llegando poco a poco porque también había dudas sobre la fecha de inicio que poco a poco la tribu se va juntando gente que nos escribe desde camas de hospitales que están pasándolo un poquillo mal toda esa gente mucha fuerza un beso muy fuerte y que nosotros estaremos aquí para acompañarles todas las semanas un poco de energía positiva con esta música que trae Yeren Martínez que le encanta Tembi uno de los clásicos porque al final lo decíamos al principio valga la redundancia alfa y omega todo al final vuelve a un punto de retorno un punto inicial al final se puede hablar de muchas cosas pasar un rato de angustia incluso con algunos casos pero bueno que es esto que es esto que es esto que grande que grande la frase más grande de esta noche Guillermo León que es para ti la infancia una tele en blanco y negro en Mazinger te da yo digo suscribo yo creo que Mazinger nos dejó a los del 73 74 un pozo un pozo yo tenía 5 años y no puedo olvidarlo mi abrazo a todos los demás Koyi Kabuto esta música es de enloquecer esta música para nosotros es absolutamente milenaria también un clásico entre los clásicos y en fin así estamos de locos aunque yo lo digo últimamente en este mundo en que vivimos que a uno le llame el loco empieza a ser algo digno hasta de orgullo y no de vergüenza el grupo de locos se reunirá a la una y media de la madrugada en la cadena SER dentro de una semana y mañana en cuarto milenio te quiero ver si mañana nos vemos hasta mañana a las once y media más o menos por supuesto que si Jerry Martínez un honor Fermín Agustí hasta la próxima semana Javi gracias un abrazo y por favor sed muy felices